El principio de tu destrucción está por comenzar. La Chipoteca, en versión electro. Yo me gusta todo el día. DJ Luis Figueroa y su pana, DJ Ángel Carías. El viento suba tu cabello, me montan esos ojos, me. Me encanta el dolor. Me gusta este dolor, yo te quiero el dolor. Y cómo me haces sentir. Me gusta tu boquita, es el labio rosita. Y cómo me besas a mí. Y cómo me besas a mí. Y cómo me besas a mí. La Chipoteca. El que me gusta todo de ti. Aceleras todos mis latidos. El que me gusta todo de ti. De tu a tu parte, ¿cuál he sido? El que me gusta todo de ti. 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 La Chipoteca. Lick's Play. La indestructible. DJ Luis Figueroa José Daniel Meme Smith Producciones Richard Coa José Daniel Meme Smith DJ Luis Figueroa 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 DJ散 DJ etwa DJ Jet Richard Coa Centro de Copiado Dominique The Sound Production The Power Music The Sound The Sound The Sound The Sound